hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré cuatro posibles soluciones para cuando tu samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 70 a 80 y toda la serie no agarra wifi o no se conecta a wifi para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera estas posibles soluciones te puede ayudar a corregir este problema la primera posible solución es que vayamos a la parte de arriba deslicemos nuestro dedo hacia la parte de abajo y vamos a activar el modo avión allí le damos a la figura del avión esperamos que se coloque de color azul intenso entonces allí dice el perfil fuera de línea entonces eso lo vamos a dejar por 15 minutos cuando pasen los 15 minutos desactivamos el modo avión de allí reiniciamos nuestro teléfono celular y observado para ver si el problema se soluciona si en dado caso nos llega a servir de esta manera yo te recomiendo ir a ajustes vamos a ajustes luego vamos a la opción que dice aplicaciones entre aplicaciones vamos a ir a la parte superior derecha donde están los tres puntos le damos allí van a aparecer otras opciones y le damos dice mostrar aplicaciones del sistema vamos a ubicarnos por la letra c ya que esto se encuentra ordenado alfabéticamente y vamos a seleccionar la que dice consejos para wifi le damos allí en consejo para wifi luego vamos a la parte de abajo y seleccionamos dice accesos le damos allí luego nos ubicamos a la parte superior derecha le damos a los tres puntos y le damos en todos los permisos se nos va a despegar una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar todas cada una de las acciones de las opciones y luego le damos a aceptar a cada una de ellas ok todo eso lo van a hacer con cada una de ellas le vamos a aceptar luego le damos a esta aceptar a toda esa lista que ustedes ven ahí le dan a aceptar ok cuando le hayan dado a aceptar a cada una de ellas vamos para atrás hasta que aparezca lo siguiente donde dice información de la aplicación aparece almacenamiento vamos a seleccionar allí entonces procedemos a darle en eliminar caché y luego le damos donde dice el eliminar datos cuando haya eliminado los datos va para atrás y le dan donde dice forzar cierre ok le dan en forzar cierre entonces reinicia tu teléfono celular muy importante de reiniciar el teléfono celular y observar si el problema se de solución si en dado caso no llega a servir de esta manera otro consejo que de otra solución lo que yo les doy es que reinicie su móvil vayan lo apagan que no apagan y a los 10 minutos lo vuelven a encender con qué propósito para que les asignen 9 ip muchas veces me ha pasado que el teléfono deja de reconocer el wifi y solamente lo que hay que es apagarlo o reiniciarlo ellos tienen atrás un botón para reiniciar también les sirve eso si no les llega a funcionar de esta manera pues lamentándolo mucho vamos a ir a la opción a la solución que a todos les va a funcionar sea quien sea vamos aquí arriba vamos a ajustes entonces vamos a donde dice administración general le damos en administración general luego seleccionamos la opción que dice restablecer cuando estemos adentro de restablecer nos aparecen una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice restablecer ajustes de red ok rectales ojo presten atención a lo que voy a decir esto es una opción en la cual si tú le da de restablecer ajustes acá en ajuste de red se te va a borrar todas las contraseñas de wifi se te va a borrar todos los dispositivos que hayas agregado en bluetooth los datos móviles en la pn todo eso se va a borrar así que deben tomar sus previsiones antes de darle allí restablecer ajustes guarden sus contraseñas wifi que tengan en cada teléfono que tengan en su teléfono perdón y allí si va le dan allí restablecer ajustes y listo vuelven a ir a la parte de wifi y colocar su contraseña de wifi y verán que el problema se les soluciona se los recomiendo al 100% este vídeo y también les recomiendo otros vídeos si quieres aumentar la velocidad de tu internet tu computadora o tu teléfono celular vayan a la descripción del vídeo hay unos vídeos buenísimos sobre eso por favor apóyame como me gusta comenta si te sirve o no te sirve para tratar de ayudarte de otra manera así que me despido ustedes